marito está bien estoy entrando trapecista el hombre joven el hombre joven no le da la prueba ¿qué es el trapecista? un gusano de los cuesta no te comen ¿ah? el trapecista ¿comen el qué? el gusano cuesta no te comen que comen papaya y otro comulgar el trapecista el hombre come una sopita marito está helado marito está helado marito colores condicionados está bonito el ambiente aquí si está bonito el ambiente muy rica la sopa marito sí rica la sopa sopita de pollo marito sí saludar a la gente que siempre nos ayuda siempre a veces un amigo nos mandó ahí para que queramos a comer ser una amiga a mí estamos acá saludar a la gente que nos ayuda sí amor saludar a todos entonces gracias por ver nuestros videos marito muchas gracias por ver nuestros videos ¿cómo ha dormido marito en la casa? ha dormido bien 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 sí bien bien sí bien bien ah bueno mi amiga venga solo venga el señor te lo dan mi testigo una patina de un testigo mira por la música marito por la música no yo te la señal no se escucha chiva marito ¿y cómo dorme en la caja? no lo asustan ni nada no, no veo ninguna novedad pero esa bulla que se escucha son hojas de aquella coro ¿cómo bulla que escuchan bulla? el norte que mueve las hojas ¿cómo se llama? aquella fruta hombre aquellos palos que están en la caja palma palma ¿a qué palma es la palma? la hoja en la que le hace a la hoja con ella el cinto es feo es el norte que la mueve ¿te da miedo a usted? no, yo no pasa nada lo que le estoy contando es que ese ruido que yo escucho son las hojas de la de la de la de las barras de palma que está ahí atrás podría decir escucha como que es culebra que anda ahí pero en el norte que la ¿qué dice usted? mi azora ¿qué dice usted? mi despierto con que es culebra pero son las hojas de la palma que está ante el norte y así ¿y es calentito de cuarto, marito? la barra ¿calentito de cuarto? es calentito nos pega frío nos pega frío calentito ¿y quién es un buen ventilador, marito? el ventilador es fresquito ayer lo prendí ahora la tosa marito y compró los zapitos las compró los zapitos ya no tenía ya no se me pilla que no se herpían son bonitas las zapitas ¿le gustan? son bonitas son piqueteras chulas casi 300 vale casi los 300 ¿le pira? casi los 300 ¿es que es un barato? 270 ¿es que sean baratos? es que son de los pinos de los pinos yo me acuerdo que ya es en la cartera se hinchita y dura y dura son chicas duras dura son chicas duras son chicas duras son chicas duras son chicas duras marito y ahora es que lo vamos a llevar a quitar el pelo también porque ya está peludito ya se me crezó el pelo ya ya se me crezó el pelo ya ya se me corta el cepillo otra vez si corta el cepillo es que el mes crece el mes crece el pelo marito así el mes me lo cortó y miren la sopita ya mira rica marito así alimenta marito siempre que viene el pueblo marito si está bueno la sopita bueno puede empezar ya marito si gusta va a parar fresco voy a esperar voy a esperar no pues me lo trajeron ah los cubiertos si ahí están los cubiertos gracias poquita sopa me lo echó bueno mucho lleva para el suelo ya tique se va a la tique poquita sopa ya la adicto sí señores ahí alimenta marito miren sí marito cuando viene esto con la paja macanudo marito nada nada pensando en cosas malas no 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 eso es para ir de alimento de alimento hay que esperar que traigan los cubiertos si falta la suya falta la mía también el de la mía no puede estar joven yo masticando usted mirando no podemos lo que se mira feo marito que alguien con usted masticando el otro joven y granted no se puede ¿No se puede bajar? No, no se puede. Hay que quedar iguales con viento. Jorge, que la sopa es aquí, ¿verdad? Sí. Miren. Poquita sopa, la sopa. Me echaron poquita sopa. Se hiela aquí, ¿verdad? Sí. Poquita sopa, me echaron. ¿Será que usted ve un poquito más de sopa? ¿Un poquito más? Entre me dan ganas, no me dan ganas de gran comida. Es que es poquita sopa. No, no se preocupe. Me preguntan a regresarla. ¿Es que es poquita? Es que es poquita. ¿Ya le van a echar más? Con mi serie hacen sopa. Es poquita, pero es bastante. Es poquita. Se lo voy a probar, le dan a uno. Es poquita. Es poquita. Con ganas, ¿verdad? Señores, acá estamos con Marito, miren. Te lo tenemos a comer sopa, pero quiere bastante sopa. No quiere poquita. Échame aquí, pues. Échame aquí, miren. Échame aquí, miren. Estamos sacando fresquitos, miren, fresquitos, señores. Esa es espuma, ¿verdad? Esa es espuma, ¿verdad? Sí, la espuma es mala. Ahí estamos, miren. Claro, pero tiene hielo. Queda rico el tal fresco, Marito. Vamos a tirar todo, miren, ya estamos listos para comer la sopita. Qué rica se mira, va. Qué rica se mira, va. La sopa catracha. La sopa catracha, miren. Qué rica se mira, eh. Ya no es espierta, usted aquí, ven. No, ¿y usted? Usted es espierta de venir aquí. Es que no ha vigiado cuál calle es, eh. Ah, pero la calle llega bien, usted va. La calle no es espierta, va. Por la oficina del Estado, me voy. Recto. Usted me enseñó una vez. Usted me dijo, ¿no se acuerda? ¿Uno se acuerda? Aquí hay un ciego, dame. Por esta oficina, Curvella recta, a dar de mi banda. Gracias. Déjalo en los cubiertos, por favor. Vaya, jo. Ahí sí, ma. Usted me dijo, ¿usted por qué quiere? ¿Ustedes por qué quiere? Se pierden, usted me dijo una vez a mí. Aquí por la oficina, cruza, recta, a dar de mi banda. Y es cierto, ¿ahí? ¿Qué ha derecho a la casa? Así dijo usted una vez. ¿Por recursos naturales? Así usted me dijo una vez. A los dos con la río, usted le dijo así una vez a nosotros. Ahí no le pierden, pa. Y ahí los taxis, un cuñazo de vuelta que dan para llegar a su casa, miro yo. ¿Y derecho por ahí? Y así está despacito perico. Lo vacilan con el pisto uno. ¿Para? ¿En la que haces el perito? Lo vacilan con el pisto uno cuando uno lleva a su casa. Un vuelterillo que dan como para llegar a donde éste vive. ¿Para enredar? Para que uno haya largo. Para que uno diga que pagó él. Gracias. 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 ¿Para que digan que uno lo paga o qué? Para que uno pague con gusto. Un vuelterillo que dan. No, pero si va al vuelo ni vuelta a Dios. Ahí no más le voy a dar la vuelta. Para que uno no eche de ver. No. Yo cuando no conocía antes. Por distancia caminábamos. Y el vuelterillo que daban ellos. Se maniaban todos. Estaban acá y se metían por otras calles. A dar un de usted. ¿Era para perder los vuelvares? No. Eso era para que uno no eche de ver que está cerquita. Para que uno pague con gusto el pisto. Por eso lo hacen. Ellos ya conocen bien. Dormido también. ¿Es para que uno entonces? Para que uno con gusto le pague. O uno no conoce. Para que uno diga que está largo. Para engañarlo a uno. Para que uno eche de ver que está cerquita. Porque el taxi está un pícaro. Un agente que no conoce. ¿Usted cree que así son? Son pícaros trisetas. Están puerqueríos para llegar a un cliente. Cuando sabe que uno no conoce a esa gente. Que uno no eche de ver hermano. Están vacilando cuando el pisto. Pero son pícaros. Son pícaros entonces. Se meten por una calle. Se meten por otro y siempre. Para que uno vea el largo. Para que uno vea el lejos. Que le pague con gusto. Para darle la vuelta a uno. Por eso lo hacen. Para que uno vea el largo. Está cerquita. De la oficina del Estado. Recto. Agarro donde usted vive. ¿Y usted cómo hace? Se baja en la terminal de buses. ¿Cómo hace usted? Por el hospital de Espello hoy. En el cruce donde va a pasar. Sí. En el hospital de Espello. Agarro la recta. A llegar a la oficina del Estado. Me voy recto. Para donde usted. ¿Cuánto es tarde de pegar a la casa? Ligerito. Llego. Porque ya voy de espacio. Ligerito. Llego. No estoy pero ni media hora. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. Pero es que rico. Qué delicioso esto. Esto está bueno. Rico. 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 Mire. Qué bonito es este lugar. Este lugar es muy bonito. Aquí está. esta hora disfrutando comiendo con marito buen provecho a la hora del almuerzo gracias a todos los que nos miran y nos siguen gracias muchas gracias saludos les saluda marito marito está de ganado de ganado marito de ganado marito miren señores está de ganado bueno saludos a todos los que nos miran hacen bien vamos a comer y es necesario es necesario ver el día saludo donde sea que nos estén viendo saluditos la pasen bien saludos compartiendo con el gran marido el día de hoy venimos para su pasca tracha